Estamos con todos los chicos del Mai Tai, que en este momento están formando parte de lo que es la 16ª edición internacional de los Warriors, que se va a realizar en el Perú el próximo sábado 19. Están frente a frente en este momento dos de los peleadores que van a formar parte de este combate internacional. Estamos hablando del peruano Mateo Sely, campeón sudamericano, que está en este momento con la cabellera larga. Y del argentino Alan Prince, de Argentina, quienes van a tener ocasión de hacer esta gran pelea, que forma parte de las 16 peleas de Mai Tai, que se van a realizar en el Coliseo Chamochumbi de Magdalena el próximo día 19 de diciembre. Muchachos, pueden perder un poquito la seriedad, podemos sonreír un poquito para conversar, ¿sí? No son tan serios ustedes como se muestran de momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sí, bien, bien, tranquilo, la verdad, esperando ya con ganas de que es el evento para poder hacer mi trabajo. Bueno, vienes de Argentina, ¿cuál es un poco la motivación que tienes a Alan? Bueno, nada, venir a dejar todo, agradecer la oportunidad que me brinda el Warriors de disputar el título de ellos. Y nada, prometer simplemente que va a ser una buena pelea y venir a dejar todo. ¿Enfrentaste alguna vez a Mateo? No. ¿Qué referencia tienes, Mateo? Es un peleador fuerte, tengo una diferencia de altura que vamos a tratar de resolver y vamos a una buena pelea. Bueno, Mateo, tú vienes precisamente de Argentina, del país de Alan, donde has conseguido el campeonato sudamericano. Sí, en realidad esto fue a principio de año, pero se hace el campeonato sudamericano una vez al año. Este año tocó en Argentina, el año pasado fue en Lima y, bueno, lo pude defender este año allá en Argentina. Creo que hay mucha gente, mucha juventud, los pueden ver ahí en pantallas, los compañeros, que están practicando este deporte, hombres y mujeres. Sí, la verdad que el deporte ha crecido mucho en los últimos años. Yo la verdad tampoco es que tenga tanto tiempo como otros, pero desde el tiempo que yo estoy en esto ha crecido horrores. Y cada vez hay más, más oficiadores, más peleadores, más escuelas. Cada vez esto se masifica más que lo que todos queremos. ¿Qué es el maitai? Hay que explicarle a la gente. ¿Es tan rudo como se observa? Por ejemplo, uno los ve en el careo, frente a frente, y piensa que se trata de un deporte de repente en donde hay que ser muy rudo. ¿En realidad qué es el maitai? Hay que ser rudo, pero siempre con respeto hacia el rival, digamos, esto no es una guerra, termina siendo un deporte, digamos. Y hay que tomarlo como tal, con la responsabilidad del caso, pero no es simplemente violencia, porque sí, digamos, es un deporte en el cual todos ponemos mucho sacrificio, mucho amor para hacerlo. Entonces, lleva tiempo, digamos, explicarle a la gente que desconoce de estas cosas qué es realmente lo que sentimos nosotros, digamos. La mejor manera es venir, ver estos eventos, entrar a practicar a un gimnasio, ir conociendo y metiéndose, digamos. Así como veo que acá en Perú está creciendo mucho, en Argentina también, y de a poco esos prejuicios que hay en la gente común, digamos, de que no conoce, se van salvando y cada vez nos vamos acercando más al público en general, digamos. Mateo, la familia del maitai ha crecido, pero ¿cómo es la relación entre ustedes? Siempre he tenido la referencia de que la relación entre ustedes y entre todos los deportistas es bastante buena. Sí, la verdad que hay un respeto grande entre todos, ya que todos sabemos el sacrificio que cada uno tiene que hacer para llegar al peso, el entrenamiento es duro, uno tiene que sacrificar compromisos, familiares, cumpleaños, todo tipo de distracciones, ¿no? Uno tiene que dejar de lado para poder llegar bien preparado y dar un buen espectáculo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, la palabra de Mateo Celis, el peruano, campeón sudamericano y de Alan Press, argentino. Bueno, ellos van a hacer la pelea de fondo del próximo sábado 19 desde las 7 de la noche en el Aldo Chamochumbi de Magdalena.